Hoy nos conectamos desde El Pedrero, un sector que pronto se convertirá en una nueva centralidad en nuestro municipio. Con 1.700 metros cuadrados de espacio público construidos, senderos, estancias, juegos infantiles y 500 metros cuadrados de cancha polideportiva, este espacio aledaño a la obra del CDI será para el encuentro y la recreación de las familias siderenses. Nuestros animales recuperados con amor pronto tendrán un mejor espacio a canso albergue. Se vienen adelantando trabajos en pro de su infraestructura. Con cambio de mallas, remodelación de pisos, construcción de muros y adecuación de zona para intervenciones quirúrgicas veterinarias reafirmamos nuestro amor y compromiso por el bienestar animal. Estamos felices porque sabemos que el deporte nos reta, nos mueve y nos emociona. Y hoy somos portadores de buenas noticias. Les queremos contar que el INDERE está en marcha. Después de tiempos lluviosos, la transición del Gobierno Nacional y la gestión de nuestro alcalde Juan Sebastián hoy la obra y la interventoría están trabajando de manera imparable por sacar adelante esta importante obra. Recuerda que la Registraduría de la Estrella tiene una jornada especial de inscripción de cédulas que va hasta el próximo 13 de julio. Esta jornada se está realizando en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nosotros nos vemos en un próximo Conectados.